Ese chico de no de Ghana, un país africano, déjame empezar, no de Ghana pero un país africano y ese chico me dijo, mi sobrina, mira Jaime tío, tío, ese niño, ese hombre que iba a tu clase está durmiendo cerca de los carriles del tren en invierno, haciendo 10 grados bajo cero, 5 grados bajo cero y yo me fui a buscar desesperado y lo encontré y estaba alcoholizado completamente, no sabía dónde ir lo cogí, me lo llevé a un hogar y era tratar de convencerlo que se quedase allí y me di cuenta que tenía, como tiene diabetes, no le cerraban las heridas, estaba alcoholizado y todo y con diabetes, entonces me tocó prácticamente convencerlo de ir al hospital y no iba al hospital si no iba yo con él, lo llevé al hospital, tiene miedo de la gente y todo son problemas psicológicos terribles Sí, correcto, profe, eso es una cuestión ya mental, por lo menos la parte de alcoholismo a pesar de que hay las instituciones, pero eso degrada a todo ser humano, profe, no se crea y eso más que todo viene como usted lo dice, muchas veces viene desde la raíz, profe de lo que vieron en su casa y toda esa cuestión, porque como yo le digo, uno tiene que darle gracias a Dios y se lo digo a los hijos míos, por donde uno, ese vínculo de familia que uno tiene, que uno formó y que los hijos de uno también seguirán formando, porque eso viene de la niñez, profe y si ellos vienen con una familia, como dicen, disociativa, verdad, donde no tienen mamá, no tienen papá no tienen afecto, no tienen nada, entonces como dice el refrán, pues como le pides tu pera al olmo Es esencial conocer que en todas las partes del mundo hay grandes necesidades, ¿no? Bueno, niñas y niños, no quiero que se me, que estén triste, vamos a comenzar con la clase Excusez-moi que je parle aussi un petit peu a les personnes que no se la en alemán ¿Ok? ¿Has tú das verstanden, Rosine? Rosine, ¿has tú verstanden? ¿Qué fue Rosine? Rosine no está ahí Bueno, ok, ¿quieren que…? Está congelada, profe Está congelada, sí Bueno, Lourdes, Roger, bienvenido, bienvenido Daniel, Lorci, Lorci, Daniel, me prenden cámaras, por favor, Lorci, Lourdes Bueno, yo quería sugerirles que hagamos rapidito, si ustedes quieren, ir al banco, ir al banco y busca de apartamento ¿Quién quiere comenzar, digamos, con ir al banco? Vamos a leerla así rapidito y complementando las cosas, yo los ayudo ¿Quién quiere? ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta? Sin miedito, con cariño, con cariño Profe, yo puedo, pero yo quería, era la de buscar apartamento, pero no importa Ah, entonces déjame, yo la cambio, un momentico, yo comparto pantalla Ok Y la cambio, y Roger, Lourdes, dígame, ¿qué les gustaría ver hoy de esos dos programas? Y les voy a hacer una sugerencia para los días que no voy a estar, porque voy a estar en las elecciones de Colombia Pues está ayudando donde se puede Déjame ver, ¿están viendo ustedes? ¿Pantalla? Sí, profe, sí Se ve en el banco, ¿no? Está bien en el banco, ¿no? Ok Bueno, entonces si quieres voy a cambiar esa, voy a cambiar esa Y le voy a poner la que Con un sume, ¿no? Busca apartamento, ok, vamos Bueno, entonces Esto no lo vamos a hacer de nuevo, porque ya lo hemos hecho varias veces Estamos en bonum suge, que es busca apartamento Esos son los módulos que vamos a siempre utilizar, ¿no? Primero a tratar de aprender esto muy de memoria Para saber cómo entenderse, ¿no? Ok Rapidito, las, cómo deletrear, las cifras, cómo decir gracias ¿No? Son unidades pequeñas Ok, pero vamos a comenzar a leer aquí ¿Quieres que yo te ayude, Anita, que te lo está diciendo antes o lo dices tú solita? Lo digo yo solita, profe Bueno, Sumerse, entonces comience y después le vamos a pedir a A Rosín y a Lourdes Vamos a dejar las ladies first A que hagan lo mismo Dale, por favor, Anita Ok, yo comienzo y luego usted me hace la respectiva corrección, profe Eso Buenos suge, guten Tag Bitte, helfen Sie mir Ich spreche ein wenig Deutsch Ich versiste ein wenig Deutsch Mein Name ist Ana Jiménez Entschuldigung Ich versiste ein wenig Magnífico, magnífico Todo muy bien Te recomiendo el Persehe Acuérdate que no es con B pequeña No se lee con B pequeña Sino como si fuese una S, ¿no? Persehe Nietzsche Persehe Nietzsche Eso, muy bien Ahora Vamos a hacer cada uno eso Y leer rapidito El cuadrito de aquí abajo ¿Lo alcanzas a leer, Anita? O es muy pequeño No, está bien Yo lo leo bien, profe Una vez rapidito De arriba para abajo De arriba hacia abajo Ok Cose 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 Drei Entschuldigung Vite Cuando dices por favor en alemán Que tienes que comenzar con ambos labios Una P labial No es una B Eso de los dientes así mostrados No es diciendo Vite Sino Vite 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 Es la única pequeña corrección Ok Vamos donde Lourdes Gracias 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 Desde arriba ¿Quieres que ir abajo abajo, por favor? ¿Se facilita? Sí Desde arriba hasta abajo, ¿verdad? Sí Cualquier cosa me avisa si quieres que te ayuden hasta algún momento Gracias Bueno, suje Guten Tag Vite Helfen Sie mir Ich spreche ein Wenning Deutsch Ich werste Ich Wenning Deutsch Ok Para un momentico Para un momentico Ok Acuérdate que Aquí, mira Tú ves la flechita debajo de la palabra Verste Sí Siempre que es una V pequeña Es como si te hubiera dado una F ¿No? Y esa palabra es difícil de pronunciar Por eso te la voy a ayudar a pronunciar ¿No? Ich Verstehe Verstehe ¿No? Es como doble E ¿No? Ich verstehe Ein wenig Deutsch Ich verstehe Ein wenig Deutsch Dale, por favor Ich verstehe Ich Wenning Deutsch Mein Name ist Lourdes Entschuldigung Ich verstehe Nicht No, estás Lourdes, estás leyendo con B pequeña Estás leyendo Verstehe Como Verde Mira ¿No? Y tienes que leer Verstehe Oye ¿Y cuándo? ¿Y qué te iba a decir? Ah Ah Ah, bueno Siempre que digas el nombre en alemán Dilo A la cultura alemana Se dice siempre el primer nombre Y por lo menos el primer apellido Porque si tú Dicen Lourdes Prácticamente le estás ofreciendo a la persona Tuttearse Ah, ok Y tuttearse No se ofrece Antes de tener cierta Cierta ¿Cómo se llama? Confianza Por lo general La gente de edad A los más jóvenes ¿Ok? Ok Gracias Continúo con la parte de abajo Sí, por favor La parte de arriba La primera palabra ¿Cómo se pronuncia, profe? La primera ¿De arriba Aquí en el cuadrito chiquito? Sí Ah, es que eso pertenecía a una unidad De Jopsuge Quiere decir Mira, aquí está Fonungsuge Arriba Y aquí está Jopsuge Y Jopsuge Es buscando Buscando trabajo Jops Y esa es Buscando departamento ¿No? Y como en la misma En la misma secuencia Está anumerada Jopsuge Número 3 ¿No? Ok Jopsuge 3 Jopsuge 3 Entschuldigung Bitte Ich Versehe Nicht Bitte Sprechen Sie Lansam Bitte Sprechen Sie Sea Lansam Bitte Wiederholen Sie Lansam Bitte Bustavieren Sie Bitte Hübersetzen Sie Bitte Schreiben Sie Das Auf Perfecto Muy bien Ok Cuando tú Ves Digamos La otra Otra cosita Pequeñita Cuando tú Lees la palabra Digamos Verstehen ¿No? Cuando ves La S y la T No se lee En una región De Alemania Se lee Verstehen Que es Cerca a Hannover Pero es la única región Que se lee Verstehen Verstehen ¿Ok? Ok Entonces yo quiero que Repite la palabra Ich verstehe Ich verstehe Que lo digas tú Tres veces ¿No? Pero tratando de decir La F Y el Sch ¿No? Entonces yo entiendo Que decir Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe Yo entiendo Dale por favor Lourdes Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe Fantástico Así se me Debe de bien Ok Si vous voulez Vous voulez lire S'il vous plaît Oui Je crois que Noa a parlé Beaucoup en allemand En espagnol Parce que Parce que Il veut parler Aussi De l'autre chose Ok S'il vous plaît Aussi Vos nous Suchen Guten Tag Bitte Helfen Sie Mir Ich verstehe Ein wenig Deutsch Ich verstehe Ein wenig Deutsch Mein Name Ist Rosin Entschuldigung Ich verstehe Nicht Ok Stop Rosin Stop Stop Opetimo Mama Eh Quando Tu le das 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 Votre nombre En allemand Que Rosin Et C'est Comment se S'il s'appelle El Nombre C'est De la Familie Un Appellido Prof Un Primeur Nombre Et L'appellido L'appellido Francaise Comment se Dira Un Francaise C'est La Vinda Ok Vous Dois Utiliser Les Deux Nombre Que Tu as Non Solamén Dis Rosin Tu Dis Rosin Tu Dis Tout A Les Person C'est Pas Respectable Tu Dois Dire Je Haime Bec Roja Tois Roja Ruiz Lourdes A Dit Lourdes C'est 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 Rosin Camouni Tassin Entschuldigung Ich Verstehe Nicht Très Bien Très Bien Et Petit Texte Ok Job Job Suche Drei Entschuldigung Bitte Ich Verstehe Nicht Bitte Spreche Lanser Bitte Sprechen Sie Sehr Lanser Bitte Wiederholen Sie Lanser Bitte Bouchtab Bären Sie Bitte Ubersetzen Schreben Sie Das Kof Très 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 On dit Ubersetzen Si Ubersetzen Tu as Compris Toutes Les Choses Quoi Quoi Non Non Il y a Vida Vida Hollen Ok Je n'ai pas Compris Ok Vous Dez Demander Vassbeth Paripapi Paripapi Paripapa Ok Vassbeth Doetet Quelque chose Signifiqué Ok Demander Quelle palabra N'est pas Compris Ok Vassbeth Deutet Paripapi Paripapa Ok Ok Demander A moi Que je t'expliquer Ah ok Er Wiederholen Non Non Dis Tous Tous Les Textes Vassbeth Deutet Wiederholen Ah Vitte Wiederholen Si Lanza Non Non La Demande La Demande Que tu Utilise Perdi Que signifiqué Quelque chose En Allemann Is Was Bedeutet Übersetzen Was Bedeutet Sprechen Was Bedeutet Wohnum Suche So Sivu Plé Demande A moi Bitte Olte Wiederholen Vitte Vitte Vassbeth Les To Tant Explicar Cómo Se Dice Que Significa Cualquier Palabra Que Significa Palabra Pour Savoir Que Significa Un Mot Ok Avec Moi Avec Moi Ok Was Bedeutet Wiederholen Was Bedeutet Wiederholen Sivu Plé Repite Sivu Plé Di Repite Repite Was Repite Repite Was Bedeutet Was Bedeutet Bedeutet Gut Bedeutet 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 Ok Ok, ¿qué significa? ¿Puedo volver? Ah, ¿qué significa? Repetir, repeter, ¿puedo volver? Ok, ¿qué significa? ¿A, ¿b, ¿c? ¿Yo tu nombre? ¿Ros? ¿Ros? ¿Por qué es esto? no es justo bien significa el clima la palabra ok bueno vamos con la siguiente por cualquier ¿Quién quiere leer la próxima, por favor? Dejemos a Tamara, por favor. Tamara, ¿me vas a hacer frases con estos elementos, por favor? Una frase no demasiado larga, utilizando varios elementos de aquí. Y su que pide, paripapi, paripapá, o Klein, cerca, cuántos metros cuadrados y cuántas habitaciones. Trata de hacer la frase bien correcta, aunque no sea muy larga, por favor. ¿Ok? Hola, ¿es su que pide, por favor, una tránsima habitación, cerca, 20 o 60 m2, en mi jardín en el Nero? Ok, ok. Eso sería otro cuadrito, pero muy bien, magnífico. Se quedó perfectamente, ¿ok? Ahora, hagamos una cosa. Me lees, por favor, el cuadrito de la esquina de arriba y el cuadrito abajo. Despacito, pero muy clarito para todo el mundo, por favor. Perfecto. Se te escucha. Tamara, tu pronunciación se ha perfeccionado tremendamente. Se te escucha mucho mejor. Ok, ahora el cuadrito de la esquina de abajo, por favor. En completo. Sí, dos metido, por favor. Dos metido, tres metido, tres metido, cuatro metido, cinco metido, cinco metido, circa 30, circa 40, circa 50, circa 60, circa 70, circa 80 m2. Cuatro metido. Cuatro metido, perfecto. Ok, muy bien. Muy bien. Se te escucha muy bien. Estás pronunciando bien. Se te escucha muy bien. Ahora, si tú quisieras decir, quisieras decir, Tamara, por favor, ayúdeme. Vas a decir, vas a decir lo siguiente. Excuse, por favor, ayúdeme. Estoy buscando un apartamento de tres piezas con 80 m2. Ok. Entschuldigung, bitte helfen Sie mir. Ich suche eine drei-zimmer Wohnung, circa 80 m2. Cuatro metido. Cuatro metido. Cuatro metido. Perfecto. Muy bien, muy bien. Magnífico. Ok, vamos ¿dónde? Michelle Ramos. Bien hecho, Tamara. Muy bien hecho. Michelle, su merced. Ya has hecho con nosotros este ejercicio. No sé si lo conoces. Yo quiero que solamente leas este cuadrito de la esquina de arriba a la izquierda. Que lo leas lo más claro posible, por favor. Ok. Miete zwischen 300 y 400 euros. Maximal 555 euros. Schein plus Berat. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 50, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 31, 30, 50, 31, 30, 50, 30, 30, 30, 31, 32, 30, 30, 31, 31, 31, 32, 31, 32, 31, 3... 250 euros. asegúren präen whichá con esta frase que además de por favor que me tickla. Alla 20, 1000 euros. Eso. Ok. Muy bien. Schein plus Berat. Werat. Bera,63, 300 euros. Plus Bornen. Wahlen plus Berechtigung plus Schein. Wohn-Berechtigung Schein. Perfecto, ok Bueno, vamos al significado de las palabritas Estas, no, las palabritas ¿Quieres explicar tú Qué significa en español este cuadrito? En renta Entre 300 Y 400 Euros Máximo 550 Euros En boleto En Berrestigonera Eso es derecho o autorización No es derecho Tener derecho o la autorización Ok Derecho y vivienda Vivienda Derecho a autorización Y boleto y es Y la palabra es Derecho Derecho de vivienda, ¿no? Sí Entonces nosotros comenzaríamos atrás Sería el recibo O el documento Que permite Vivir O que da permiso de vivir Nosotros lo diríamos Ellos dicen Ellos comienzan atrás Nosotros tenemos una orden diferente Decirlo ¿Qué documento es ese? Mira, Tamara Esto es un documento Que le dan solamente A la gente Se necesita O sea, Alemania Es una Una sociedad muy social La gente Digamos Madres Que no tienen trabajo O Personas que se quedaron Sin trabajo Depende de tu estado social Tú puedes pedir al gobierno Que te dé Un recibo De estos ¿Y qué es lo que pasa? Esos son Son apartamentos De buena calidad Pero no de lujo Con un precio Mucho más bajo Y construido Mucho más económicamente Que los precios De estrato Mucho más alto ¿Ok? Bueno, entonces Voy a repetir Eso que acaba de decir Michelle Y quiero que todo el mundo Lo esté repitiendo Tú le pasen S'il vous plaît Repitez Quelque chose Que je leo ¿Ok? Lo esté repitiendo A voz alta ¿Ok? Mite 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 Zwischen Zwischen Drei hunderd Und Vier hunderd Mite Zwischen Drei hunderd Und Vier hunderd Mite Zwischen Drei hunderd Maximal Fünfhundert Fünfhundert Fünfzig Euro Maximal Fünfhundert Schein Plus Berechtigung Plus Wohnen Wohnen Plus Berechtigung Plus Schein Wohn Berechtigung Schein Wohn Berechtigung Schein Ok Lorsi Su Merced Me lees El cuadrito Mite Zwischen Drei hunderd Und Vier hunderd Euro Máximal Fünf Hunderd Fünfzig Euro Schein Berechtigung Plus Wohnen Wohnen Plus Berechtigung Plus Schein Wohn Berechtigung Schein Perfecto Muy Muy Bien Lorsi Chévere Entonces Todo quedó Muy bien Ahora Alcanzas a leer El cuadrito Aquí abajo Nein A la izquierda No se alcanza a leer Alguien lo alcanza a leer No Ah Aquí lo tienes Ya Lo quieres leer Lorsi Ya Ya Ok Son Derangebot Das Is Gunstig Das Is Sehr Gunstig Super Das Das Willig Das Is Soso Das Ist Teuer Das Ist Ist Sehr Teuer Das Ist Zu Teuer Perfecto Muy Bien Dos Cositicas Pequeñitas Sonderangebot 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 No sonder Como no No sé Tú lo entonaste un poquitico diferente Sonderangebot Y tú cambias de vez en cuando el Ist Por el Ist Del inglés El Ist Y el Ist A veces lo confundes Entonces Acostúmbrate en alemán Ist Porque te vas a facilitar Si te decís Tú lo sabes pronunciar muy bien Entonces que te decías usarlo Ok Vamos a darle la oportunidad Gracias Lorsi Vamos a darle la oportunidad A alguna persona Que entró más tardecito ¿Quién quiere? Michelle Roger por favor Roger ¿Quieres leer conmigo por favor? Sí, profe Bueno ¿Cuál cuadro te gustaría? ¿Repetir este? Si no se te facilita mucho Si es muy fácil para ti Lo puedes hacer rápido O lo repetimos juntos O Sí Entrar algo nuevo Lo repetimos, profe Ok Ese Roger ¿Sabes qué quiere decir Estos diferentes Significados? Profe Por inferencia Yo intuyo que Caro O Económico O barato Oiga No hay que ser bueno para la alemana Hay que ser un poquito inteligente ¿No? Mira, ok Mira Entonces Prácticamente el cuadrito Comienza aquí en la mitad ¿No? Como esto es Billig Es una manera de ser baratijo ¿No? Que no es No es buena calidad Y es bajo Es bajo precio Pero no es buena calidad ¿No? Ok Y yendo Yendo para arriba Digamos En lo positivo Es Oh Das ist günstig Das ist sehr günstig Das ist super günstig Entonces tienes tres posibilidades de decir Ok Entonces vas a repetir conmigo Das ist billig 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 Das ist sozo Das ist sozo Das ist sozo Das ist sozo Ok Vamos a hacer las tres posibilidades Das ist günstig Das ist sehr günstig Das ist super günstig Das ist super günstig Das ist super günstig Dale por favor Das ist günstig Das ist sehr günstig Das ist super günstig Está pronunciando el günstig muy bien No a todo el mundo se le facilita decirlo así también. Günstig, lo dice. Mucha gente tiene problemas con esto, tú no, ¿ok? Ahora vamos a decir, esto es caro, es muy caro, demasiado. El zu quiere decir siempre demasiado, ¿no? Das ist teuer. Das ist sehr teuer. Das ist zu teuer. Das ist teuer. Das ist sehr teuer. Das ist zu teuer. Bueno, entonces, ¿cómo dirías ahora? Te cambié el texto. Te cambié el texto. Solamente para ver. ¿Cómo dirías eso es una ganga? Eso es buenísimo precio, buenísima calidad. Das ist günstig. No, buenísimo, buenísimo. Das ist sehr günstig. No, mucho mejor, mucho mejor aún. Das ist super günstig. Eso, ok. Ahora te están ofreciendo un radiecito así como barato, mal precio, precio bajo y todo, pero mala calidad. ¿Qué dirías? Das ist billig. Exactamente, ok. Ok. Y alguien te está ofreciendo, te está tratando de tumbar, te está diciendo, no vas a decir que eso es caro, no vas a decir que es demasiado, que es muy caro, vas a decir demasiado caro. ¿Cómo lo dirías? Das ist zu teuer. Eso, 10 puntos de 10 puntos. Ok, vamos a leer ahora una preguntita, Roger. De estos cuadritos que hicimos antes, ¿alguno que te falte los significados? ¿Sabes todos los significados o te está haciendo falta algo, entender alguna cosa? No, profe, voy bien hasta ahora. Ese cuadro lo vi antes. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Este lo podemos hacer más tarde, este no, entonces estamos en este, ok. Este aquí arriba lo entiendes todo? Profe, no, no entendí. ¿No? ¿Qué no entendiste? Los significados. Los significados. Entonces, vamos a aprender cómo preguntar. Si tú tienes una palabra que no entendiste, yo digamos, tú me dices Roger y yo digo, yo no entiendo qué es Roger. No me tienes que decir que es tu nombre, ¿no? Entonces yo, was bedeutet Roger? Was bedeutet. La frase es was bedeutet y después le incluye la palabra, ¿no? En la palabra que quieres aprender a decir. Supongamos que tú nos sabes qué quiere decir günstig, ¿no? Y me vas a preguntar qué quiere decir günstig. Pregúntamelo, por favor. Was bedeutet günstig. Was bedeutet günstig. Ok, muy bien, ok. Entonces, desde el cuadrito de arriba me preguntas cualquier palabra que quieras saber. Was bedeutet zwischen. Zwischen, ok. Was bedeutet zwischen. Zwischen bedeutet entre 300 y 400. Entre. O de 300 a 400, ¿no? Pero zwischen quiere decir entre. Si tú, digamos, vienes a una fiesta y estás todo tímido y casi no te atreves y está Tamara, Lorci y Michelle. Yo te voy a decir, setz dich zwischen, ¿qué es esto diciendo? Siéntese entre Tamara y Michelle, ¿no? O siéntese, setz dich zwischen, Tamara o Michelle y Lorci. Entonces, zwischen quiere decir en la mitad, entre. ¿Ok? ¿Listo? Ok. ¿Qué otra palabrita? Was bedeutet shine? Shine es el boleto, el documento. Shine también puede ser, ¿cómo se? Billete. Los billetes de. Entonces, se trata aquí. Mira, ese es un billete. Esta es la autorización de vivir. Entonces, se trata de explicar esta palabra que termina siendo la palabra. Von Bericht und Shine. ¿Qué quiere decir? Es el billete o el documento o el recibo que te permite vivir en ese apartamento. Y como estaba explicando, si tú eres una persona que tiene una situación social, digamos, limitada por ciertas cosas, no tienes trabajo, o tienes muchos hijos y ganas muy poco, o te divorciaste, o alguna cosa, ¿no? Entonces, pasa el gobierno y dice, mire, yo tengo talidad de la situación, presentas tú lo que sea necesario para documentar lo que estás diciendo. Entonces, te van a dar un von Bericht und Shine. Eso te autoriza a tener un apartamento social, a rentar un apartamento. Esos apartamentos sociales son mucho más económicos que el resto, no son tan lujosos, pero tienen de todo, pero te autoriza a vivir en uno de esos. No tiene todo el mundo la autorización. La gente rica no puede hacerlo, ¿ok? Entonces, un von Bericht und Shine, a veces lo piden, cuando están haciendo ofertas de apartamentos, te lo van a pedir, ¿no? O le van a decir, van a decir, ah, tenemos un apartamento, 80 metros cuadrados, dos piezas, muy bonito, cerca del colegio, pero necesitas un VBS, el VBS, el von Bericht und Shine, ¿ok? Entendido. Un momento, va a preguntar a, ¿cómo se llama? A Rosine, si ella sabe qué quiere decir von Bericht, porque ella lo va a necesitar aquí en Alemania. ¿Ok? Rosine, Rosine, si vous plaît, prenez le micrófone avec moi. Rosine, Rosine, Rosine. Yo creo que tengo a mal de comunicación con él ya hoy. Ya, Daniel se dérange un poco, sincerno la calme un poco. Ok, ok. Deuxiéndonos, parles, très, 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 justement, avec moi, s'il vous plaît. ¿Tú conoces qué significa el nombre de la gente? Daniel ha dicho ¡Oh! 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 ¿Tú compres? ¿Tú compres? ¿Bombrechtigón, China? Perdón Ok, no hay problema La próxima vez, yo ya expliqué, ok? Bueno, vamos con otra persona porque ya en el momento tiene con la niña ¿Quién no ha tenido la oportunidad de leer? Yolandita Pérez y Yuli López, por favor Yolandita Yuli, la que quiera, por favor Buenas tardes Yo no tengo muy buena voz ¿Cómo estás? Buenas tardes ¡Ay! ¿Estás muy grimpadita también? Sí, bastante ¿Pero quieres leer a vos o no? Sí, sí ¿Quieres leer o no? Sí, señor Bueno Sí, señor Esto vamos a hacer, para que quede, para que quede eso un poquito fresquito en la mente Cómo se lee bien Yo te voy a leer una palabra y tú la repites, solamente, ok? Ok Son de, ah, perdóname Son de Angepot, son de Angepot Son de Angepot Son de Angepot Son de, son de Angepot, son de Angepot perfecto ahí hiciste la u muy bien la u, das es sehr günstig das ist sehr günstig oh, me está metiendo una n donde no pertenece tranquilita, tranquilita esto no es günstig, sino günstig dale nuevo das ist sehr günstig eso, ok das ist sehr günstig ok, das ist billig das ist billig das ist teuer das ist teuer das ist sehr teuer das ist sehr teuer das ist sehr teuer das ist zu teuer das ist zu teuer Entonces, caro, muy caro, demasiado caro, ¿ok? Bueno, vamos ahora a la, ¿dónde está localizado el apartamento que estás buscando? Centrale Rüigelage, vamos a repetir solamente. Lage quiere decir la localidad, localidad. Günstige Lage, ya saben que no es la palabra günstig, favorable. Una, digamos aquí, una localidad está localizado favorable para hacer compras, favorable para el colegio, favorable localización para ir al trabajo, ¿ok? Entonces, vamos a decir, günstige Lage zum Einkaufen, günstige Lage zum Einkaufen. Dale tú, por favor. Günstige Lage zum Einkaufen. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Juli, te voy a pedir que cierres los ojitos y que no leas, que no leas, que solamente escuche lo que yo diga y trate de repetir. Cierra los dos. Günstige Lage zum Einkaufen. Günstige Lage zum Einkaufen. Günstige Lage zum... No leas, no leas, no leas. Günstige Lage zum Einkaufen. Günstige Lage zum Einkaufen. Günstige Lage zum Einkaufen. Eso, Einkaufen, ok. Vamos para la siguiente. Günstige Lage zur Schule. Dale tú. Günstige Lage zur Schule. Günstige Lage zur Schule. Günstige Lage zur Arbeit. Günstige Lage zur Arbeit. Günstige Lage zur Arbeit. Ok, trate de pronunciar la aire un poquito más fuerte. Zur, no zur. Zur, ok. Muy bien, muy bien. Bueno, Somerset, vamos a donde Yolandita, por favor. Gracias, Juli. Gracias, profe. Hola, Yolandita, ¿cómo estás? Hola. Te voy a pedir que leas. Te voy a pedir que leas el cuadrito completamente. ¿Lo quieres hacer? Ok. Bueno, dale, por favor. ¿El cuadro? Este cuadrito, ¿lo estás viendo? Sí. Ah, sí, sí. Günstige Lage. Günstige Lage zur Eifkaufen. Günstige Lage zur Schule. Günstige Lage zur Arbeit. Günstige Lage zur Arbeit. Muy bien. Y ahora aquí abajo, los últimos tres. Lage. Im Gruene. Lage. Sitina Central. Lage. Günstige Harris. Günstige Harris. Günstige Harris. Eso, eso es bien difícil lo último, eso te lo va a decir, eso quiere decir un vecindario muy tranquilo y seguro, eso es lo de abajo, ¿no? Un vecindario, ya te lo digo de nuevo, ya te lo digo, un vecindario muy tranquilo y muy seguro. Entonces el alemán comienza con seguridad, después con tranquilidad y después dice vecindario, ¿ok? Entonces vamos a hacer desde arriba. Lage, sichere, ruhige, nachbarschaft. Vamos a decir uno por uno, ¿ok? Yo te digo una palabra, tú la repites. Lage, Lage, Lage. Lage, Lage, Lage. Sijere, 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 sijere. Ruhige, 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 ruhige. Y ahora viene la palabra larguita. Nachbarschaft, nachbarschaft. No, no termines con P, sino con T Eso, más o menos, más o menos Ok, bueno, vamos a la próxima Ahora, la cocina, el baño, el inodoro El subterráneo, el corredor y el balcón Ok, entonces vamos a decir cada palabra Yo digo palabritas y tú las repites Ah, no, usted no dijo das No, no, no dice el artículo Sí, es que hay muchos anuncios que dice Que hay un apartamento con cocina, con baño e inodoro Entonces ahí va a decir las tres palabras una tras la otra Escucha bien y quiero que las repitas tal y cual como yo lo digo Dale tú, por favor Perfecto, ok Ahora, que el ar flúor corrido 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 Di tolete, di tolete Di tolete Di tolete, di tolete, di toinete, di toinete Balcón, balcón Balcón, balcón Ahora me vas a traducir ¿Qué quiere decir en español balcón y qué quiere decir en español corredor? De pronto, de pronto, de pronto, de pronto corredor, mirador De pronto puede ser también mirador En español es la misma cosa, corrido, el balcón En español, en alemán, la misma cosa, corrido, el balcón Ok, ok, vamos a ahora ¿Quién me puede leer esto, Yolandita? Di cuje, das bar, das wc, daquela, del flúor, del corrido, del balcón Dale por favor Die cuje, das bar, das wc, das keller, del keller, del flúor, del corrido, del balcón Perfectamente, ok Rosín, si vos plé Kannst du bitte lesen Die cuje, das bar, das wc, daquela, del flúor, del corrido, del balcón Ok, muy, muy bien Trevia, trevia Ok, Michelle Ramos, por favor Michelle Ramos A ver, ¿me puede leer esas cuatro palabras, por favor? Dale Si Der kinderspielplatz, der garagen, der aparteplatz, die garagen Exactamente Entonces, cuando vas a pedir un apartamento que tenga kinderspielplatz para jugar a los niños Entonces, va a decir, bitte mit kinderspiel, mit quiere decir con, ¿no? Ok, y suche eine Wohnung mit kinderspielplatz Ich suche eine Wohnung mit garagen Ich suche eine Wohnung mit parkplatz Ich suche eine Wohnung mit garage Ok Entonces, Michelle, dime una cosa, por favor Tú vas a buscar un apartamento De cinco habitaciones Con balcón Y con ¿Cómo se llama? Para jugar a los niños Sí, para que los niños puedan jugar Con balcón Y ¿Lo puedes decir en alemán? Kinderspielplatz Perdona ¿Puedes decirlo? Perdón, ayúdenme, por favor Entschuldigen Sie, ich suche eine Wohnung mit fünf Zimmer Mit kinderspielplatz Und mit balcón Ok Ok ¿Y cómo se puede decir con cinco habitaciones? ¿Cómo también se puede decir con cinco habitaciones? Un cima Dice un apartamento con cinco habitaciones Mira como dice aquí Ich suche bitte eine Ah, ok Ich suche bitte eine Eine Wohnung Oder ich suche bitte Fünf Zimmer Wohnungen Exactamente Entonces, lo que dice es Ich suche bitte eine Fünf Zimmer Wohnungen Ich suche bitte eine Drei Zimmer Wohnungen No tienes que repetir Wohnungen Porque está en la palabra Drei Zimmer Wohnungen ¿No? Entonces, lo que estás buscando es Un Tres Piezas Apartamento Es para Para que se den cuenta que el alemán pone dos patas arriba Convierte todo Él no dice un apartamento de tres piezas Sino una tres piezas apartamento Y el alemán dice Je veux Je cherche Un Cinco Chambres Apartments Cinco Chambres Apartments Fünf Zimmer Wohnungen Ok 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 Bueno Quien me repite esto por favor Quien quiere leer esto rapidito Boden der Boden Wand die Wand Decke die Decke Dach das Dach Treppe die Treppe Innen drinnen Außen draußen Ja Ich Alle por favor Boden der Boden Wand die Wand Decke die Decke Dach das Dach Treppe die Treppe Innen drinnen Außen draußen Perfecto ¿Cómo se dice el piso en alemán? Boden der Boden Dorsey Prende tu micrófono Boden der Boden ¿Cómo se dice escalera? Treppe die Treppe ¿Cómo se dice ventana? Fenster das Fenster ¿Cómo se dice puerta? Tua die Tua ¿Cómo se dice el techo de afuera? ¿El techo de afuera? ¿Decke? Es que hay un techo de afuera y hay otro que es inclinado afuera Nach 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 Dach das Dach Ah Dach Míralo Aquí estoy Recuerda mira que es el Dach Se ve el tío ¿No? Pero mire Este espacio Este espacio Entre Decke die Decke Y Dach das Dach ¿No? Decke die Decke Y Dach das Dach Se llama Dach Boden Es el piso del techo Dach Boden Y así es Mira aquí está el Dach ¿No? Mira aquí dices Ah Yo tenía cuantico Sí Mira aquí tienes Este es el Dach ¿No? Este es el Dach Aquí está Esta encarnadita arriba Y este es el Boden El piso ¿No? Y lo que eso se llama El Dach Boden Y si el Dach Boden Tiene una ventana Se llama Dach Boden ¿Ok? Ya, ya Bueno Lursi Lursi ¿Quieres leer? Ahora vamos a entrar Palabritas nuevas ¿Ok? Bueno Vas a leer conmigo Solamente lo que yo lea Wonung 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 Con este Wonung 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 Besichtigung 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 Después de S No me metas una S ahí Sino Besichtigung Besichtigung Perfecto Perfecto Ahora vas a decir Wonung Con una S en la mitad Besichtigung Wonung Besichtigung Wonung Besichtigung Wonung Besichtigung 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 Tú dices pesij, después de sig, haces una S que no pertenece ahí, ¿ok? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Eso viene de ver, ver el apartamento, ¿no? Ver, visitar, ver un apartamento, apreciarlo. ¿Qué significa? Que el babuar, un apartamento, que el babuar, visite, el bar, si tú lees o no lees va, ¿ok? Ok, vas a decir ahora, besichtigungs, ahí sigue una S, termín, que es una cita para ir a ver el apartamento. Besichtigungs, termín. Besichtigungs, termín. Besichtigungs, termín. Bueno, ya te di suficiente palo. Ahora vamos a darle la oportunidad a Albertina. Gracias, Torci, muchas gracias. Bien difícil las palabras, pero lograste pronunciarlas muy bien. ¿Dónde está Albertina? Aquí. Albertina Somersio. Buenas. Hola. Aló. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de pronunciación, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo lo posible por solamente repetir rapidito. Yo leo algo, paro y tú repites, ¿ok? Ajá. ¿Ok? ¿Listo? Sí. Mite, mite. Mite, mite. Swischen, swischen. Swischen, swischen. Maximal, 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 berechtigung, 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 berecht Con la B, que esta es la B mostrando los dientecitos, ¿no? ¿Repites? Ahora vamos a decir la cita para ir a verle al apartamento se llama Besichtigungstermin, es la cita para ver el apartamento, ¿ok? Besichtigungstermin, besichtigungstermin Besichtigungstermin, besichtigungstermin Mitvertrag, mitcaucion Mitvertrag, mitcaucion Mitvertrag, mitcaucion Mitvertrag, mitcaucion Eso es el contrato, es el contrato de arriendo y la caucion Que uno paga antes, ¿ok? Ahora viene una palabrita que es, esas palabras son bien dificilitas Por eso les dediqué un cuadrito adicional Grund, Ries, Plan, son tres palabras Grund quiere decir la parte de abajo El, ¿cómo se llama? El, 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 el campo, Grund Ries, Grund, Ries quiere decir un diseño Y el plan es el diseño Que prácticamente, mira, este es el Grund Ries Plan Este es el Grund Ries Plan Lo podemos ver aquí Entonces Vamos a decirlo bien de español Der Grund Ries Plan Der Grund Ries Plan Der Grund Ries Plan Rackla Der Grund Ries Plan Ya, 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 ya Ahí está el pasito Ok Grund Ries, Grund Ries Ja, Grund Ries Plan Claro Der Grund Ries Plan Grund Ries Plan Es el plano El plano El plano, el plano El diseño del, 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 del Cómo era el apartamento Cómo está repartido Ok El Grund Ries Plan Bueno ¿Quién no ha tenido la oportunidad de leer hasta ahora? ¿Quién no ha tenido la oportunidad de leer? De participar Michelle, Rosín, Yolanda, Yoli López Está un poquito enfermina Lourdes, por favor Lourdes, conmigo, por favor Gracias Gracias, Albertina Muchas gracias También me iba a ofrecer Porque me interesa mucho esta parte Porque soy arquitecta ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ok Bueno, su merced Ok ¿Es que tienes apagado tu cámara? ¿O no lo estoy? Ah, ahora sí la veo Ok ¿Tú eres arquitecta? Bueno, entonces ya sabes que es un Grund Ries Plan Pues es el plano de arquitectura De, 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 de diseño ¿No? Entonces, vamos a hacer un, un, un jueguito Y tú y yo Vamos a decir Cada palabra Dos veces Bien despacito Para que nos quede la pronunciación Bien clarita Y después vamos a decirla rapidito Pero primero que todo me gustaría saber Échale un hojazo, Lur, desde arriba abajo Si alguna palabra te parece completamente nueva Que no sabes qué quiere decir Me gustaría que me preguntes en alemán ¿Qué quiere decir? Pari, papi, pari, papi ¿No? Te acuerdas de cómo preguntar ¿Qué quiere decir? ¿Vas beteuten? Exactamente ¿Vas beteutet? ¿Vas beteutet? ¿Vas beteutet? ¿Vas beteutet? ¿Vas beteutet? Entonces, ok Entonces, mira de arriba abajo y me preguntas Es lo mismo que el corredor ¿No? Pero es otra palabra, ok ¿Vas beteutet? ¿Vas beteutet? ¿Vas beteutet? ¿Vas beteutet? Lourdes Date el lujo de hacerlo con mucha calma ¿No? Porque tú lo sabes decir Pero no quiero que te acostumbres a decirlo Un poquito así como rapidito No, dilo despacito ¿Vas beteutet? ¿Vas beteutet? ¿Repite por favor? ¿Vas beteutet? Schlaft Sima Ok Ok Te voy a responder diciendo lo siguiente Mira primero lo que estoy haciendo aquí con las manos Schlafen Schlafen Ah Sí ¿Y qué quiere decir? Sima Sima Habitación Eso Entonces la habitación para dormir es el dormitorio ¿No? Entonces mira lo tengo aquí Mira aquí tengo Mira Para vivir Vivir es Onen El cuarto para vivir Comer es Essen El cuarto para comer El comedor Dormir es Schlafen El cuarto para dormir El dormitorio Kinder son los niños El cuarto de los niños Kinder Sima ¿Ok? Sí Bueno entonces vamos a leerle esas palabras Yo te las leo despacito y rápido Despacito y rápido Despacito y rápido Y tú vas a hacer lo mismo ¿No? Das Simar Das Simar Das Simar Das Simar Ok Tratemos de hacer una cosa que a mí siempre me ha costado mucho el trabajo ¿No? En lugar de decir una S La Z se pronuncia como si fuera una T y una S Entonces no dices Simar Sino Simar Simar Como frenadito Dale Entonces Das Sima Das Sima Das Sima Das Sima Perfecto Das Bon Sima Das Bon Sima Das Bon Sima Das Bon Sima Ok Ok una vez bien despacito bien claro y la otra rapidito ¿Ok? Das Es Sima Das Es Sima Das Es Sima Das Es Sima Das Schlaf Sima Das Schlaf Sima Das Schlaf Sima Das Kinder Sima Das Kinder Sima Das Kinder Sima Das Kinder Sima Ok ¿Tú tienes hijos? ¿Tú tienes niños? No ¿No? Bueno, cuando vas a tener niños aquí en Alemania Cuando tengas unos ocho niñitos brincando todo en el sofá y quieres no regañarlos pero decirle ¡Hombre! ¡No! ¡No! ¿Cómo lo dirías en alemán? Llamarles la atención a los niños ¿Cómo puedo llamarlos? Sí Llamarles la atención Tienes ocho niñitos brincándose en el sofá nuevo con los zapaticos de 100 acabados de llegar aquí de jugar en el barro y están todos brincando en tu sofá nuevo que es blanquito y bien bonito tú entras a la habitación ¿Lo ves? ¿Qué dices? Que se vayan a su cuarto Eso te decía que son tus hijos Si están en tu casa ¿Cómo la vas a decir? Se van para su casa A su cuarto Bueno, voy a decir lo más fácil Kinder Nein ¿No? Entonces Kinder es niños Niños No No Y puedes decir Pero en alemán digamos cuando tú estás en un grupo de personas ¿Cómo llaman? De adultos Y alguien se está portando mal o está haciendo algo Tú estás una sorpresa Kinder Kinder es decir Oiga niños No No Es como diciendo Niños pórtense bien ¿Ok? Entonces Kinder Si les quieres decir no Kinder Nein Si quieres decir decente Kinder Bitte Nein ¿Ok? Entonces ya aprendiste a llamar la atención a los niños Pero si te encuentras con Putin o con algún político necio También te vas a decir Kinder Nein ¿Ok? Kinder Y aquí los tienes a la derecha Ok Bueno Muy bien Somerset Te repito rapidito Las palabritas que van a hacer a ti para ti esenciales porque Un momentico, un momentico, un momentico, estoy buscando Como arquitecta Ok Vamos Vuelve y juega Ahora vamos a hacer las palabras rapidito dos veces Ok Ok Kuche de kuche Kuche de kuche Kuche die kuche Kuche die kuche Bad das bad Bad des bad Bad... Das bad... Bad... Das bad... Bah! ok bc das bc bc das bc bc das bc ok su merced usted está diciendo antes de cristo bc es before christ eso es antes de cristo es la b de burro y lo que necesitamos es la ve entonces en lugar de decir que se debería decir que se dale por favor bc das bc perfecto que la de aquella que la de aquella que la de aquella que la de aquella luego de aflua luego de aflua lua de aflua lúa de aflua se está llamando el novio ok corrido de acorridor que ha corrido Corridor 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 Ok, bueno, sumarse Muy bien, en estas quedamos Ahora tenemos todavía estas imágenes para hacer Con este Con esta unidad De buscar apartamento No sé, cuénteme Si hay alguna situación en que tienen dificultades O que se les Hace muy difícil, cuénteme Dime si hay una cosa Que tiene muy difícil Para vos Que me digan por favor Si hay algo que les cuesta trabajo Mite Das Bete Mite 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 ¿Cómo se dice contrat? En francés, contrat. Un contracto es el papel de la legalidad para dar el apartamento a vos. ¿Tú has entendido? ¿Cómo te dice en francés? ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? Un contracto? Un contracto. Un contracto. Un contracto es un contracto para el apartamento y un contracto para el apartamento y un contracto para el trabajador. Ok. El contrato de trabajo es Arbeitsvertrag. El contrato para el apartamento es Mitvertrag. Mit quiere decir la renta mensual. Ok. ¿Alguien con algún problemita? ¿Alguna cosa? ¿Algo que no esté claro? Todos contentos. Albertina meditando con sus audífonos. Oiga, ok. Voy a hacer una... Voy a proponerles una cosita. Voy a proponerles una cosita, ¿ok? Ahora... Les voy a proponer lo siguiente. Que hagan parejitas. Que hagan parejitas entre ustedes. Que, digamos, Lucy se consigue a Yuli. Yolandita se consigue a Roger. Que se junten. Lo pueden hacer por medio de WhatsApp. Y que traten de hacer un pequeño diálogo como si se acabaran de conocer. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? Yo vengo de Paripapí. Y vamos a entrenar un pequeño diálogo. Van a tener una semana que están libres de esta persona que tanto molesta. No va a estar aquí, ¿no? Porque la semana entrante no hay clase. Hasta el lunes entrante. Entonces, si quieren, traten de tomar contacto por WhatsApp. Digamos, Lourdes toma contacto con Albertina. Dice, ok, Albertina, hagámoslo nosotros dos juntas. Tratemos de hacerlo. Entran en WhatsApp y hacen pequeños textos. No tienen que exagerar. No tienen que decir, ay, no sé qué. No hacerlo muy sotificado. Suave, ¿no? Yo me llamo Rojas. Yo vengo de Colombia. Soy la persona más chévere porque a mí me pertenece la mitad de la guajira. Alguna cosa así. Cualquier cosa, ¿no? O, ah, yo soy Michelle Ramos y, bueno, soy la, eh, saqué el primer premio de reina de belleza de todo Yucatán. Cualquier tontería, lo que sea. El, pero, es que, primero que todo, que se concentren en los datos esenciales, ¿no? En los datos esenciales. Que aprendan a decir. Ahora viene la tarea que no es fácil. Que aprendan a decir el número de teléfono y deletrear su nombre y deletrear su email. Esas tres cositas son bien difíciles. Son tres cosas que son difíciles pero que las hagan a mucha conciencia. Que cuando yo te pregunte, Roger, ¿viste en el teléfono nomás? Que no comience, ah, 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 ¿mein el teléfono? ¿Eins, zwei, drei? No, no. Imagínense una pelada bien chusca, te pide el número de teléfono, te lo tienes que tirar, pum, 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 pum. No, así, chévere, ¿no? Entonces, el email, el email que lo aprendan a deletrear, porque lo van a necesitar mucho en Alemania. Tu email, tu número de teléfono y saber deletrear tu primero y su segundo nombre. Eso es obligatorio, eso es obligatorio. El resto es decir, ah, yo soy Lorsi, yo soy la reina, la cumbia de Cartagena, todo se mueve conmigo, chévere, o yo soy Lourdes, la arquitecta más famosa de Nueva York, no importa, entonces que digan algo, pero que se contienen esas tres cosas esenciales, ¿ok? Voy a tratar, si alguien habla francés, se lo puede explicar Rosín. Sí, sí, sí. O sea, tenemos que trabajar porque el próximo 17, no estoy aquí, he trabajado en la consulática de Colombia, ¿ok? Nos habíamos el proceso de presidentes del Senado, ¿ok? La próxima clase es el 14 de marzo, ingresamos el lunes. Entonces, hay necesidad de hacer un pequeño diálogo con Yolanda, con Juli, con Michelle. Contacte, por favor, en WhatsApp. Y decirle, Lorsi o Ana, por favor, hacer un pequeño diálogo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? de la colombie. Numero de teléfono en alemán, c'est très, très important. Numero de teléfono et constaté ton nom. Mon nom est Rosine, R-O-S-I-N-E. Tu as aussi une e-mail, mon e-mail est r-o-s-i-n-e at cameroon.com. Ok? Ok. Que traten, por favor, eso es una de las cosas más esenciales que yo les pido y les ruego ya hace tiempos, cada siempre, siempre trato de decirle eso, y que por favor la digan con tanta rutina, como mira, yo voy a decir mi número de teléfono, ok? Yo voy a decir mi número en alemán. Mi teléfono es 0, 160, 12, 19, 27, 8. Papi, 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 rapidito, no? Que lo aprendan a decir así. Es posible, porque tú lo dices en español también rapidito, no vas a decir, ay, mi número de teléfono es 8 y... 8, no, 8, no, un momentico, 8, no, no, lo vas a decir 8, 9, 7, 4, 4, 4, 4, 4, ok? Entonces, que se lo aprendan con un pequeño ritmo. Tienen toda una semana para eso, ok? Y si no lo aprenden, tú vas a cumplir. Buenas semanas, ya sea, un petit dialogue, avec Lourdes, o Lorsky, o Ana, en Whatsapp. ¿Y si no lo aprenden? Si no lo aprenden, no hay problema, no hay problema aquí, aquí. Una por una. No, tranquilita. Es una buena oportunidad de lucirse, ok? Y un secretico que no es secreto. Un secreto que no es secreto. Todo esto que les estoy diciendo, deletrear, preguntar cómo está, de dónde vengo, yo deletreo mi primer nombre, o sea, todo está en el canal de YouTube, en las cartulitas rojitas. Entonces, tú pones deletrear y lo consigues, y lo puedes practicar. Números, los consigues, los puedes practicar, ok? Yo digo que un petit secret, que no es pas un secret, porque todas las personas connues, es que el canal de YouTube va a buscar y encontrar todos los petits ejercicios para hacer un petit dialogue, ¿ok? ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Así. ¿No están de acuerdo? Apago la luz. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Profe, esas instrucciones, ¿nos las podría poner por escrito en el grupo de Whatsapp? ¿Cuáles instrucciones? ¿Qué necesitas, Roger? ¿Sobre los elementos que debe tener el diálogo? No, mira, sinceramente, son solamente los tres que te acabo de decir. Estos son esenciales. Pero, Roger, si tú te metes al canal de YouTube, ¿has visitado el canal de YouTube mío? Sí. Concéntrate en las cartulitas rojitas. No en los restos, que las clases de una hora que nosotros grabamos son muy pesadas. Pero hay cartulitas rojitas que dice, y éntrate, eso dura 60 segundos o un minutico. Entonces, ahora acá, ah, se trata de las cifras. Necesito las cifras para prenderme mi número de teléfono. Pongo. ¿Ok? Entonces, no, los dejo así. Yo solamente digo tres cosas esenciales. Saber deletrear tu nombre y tu apellido. Saber deletrear tu correo electrónico. Y saber decir tu número de teléfono así. ¿Ok? Eso. Y si ahora quieres decir, yo vengo de Colombia. Yo soy cocinero. O yo tengo 100 años de experiencia como presidente de la república. Eso lo encuentras todo en el YouTube, en el canal de YouTube. ¿Ok? Bueno, alguna preguntita. O sea, por ejemplo, para deletrear el correo electrónico, el mío es bastante largo. Yolipegaprodo.com. Entonces, todo se deletrea. Claro. Sí, por creída. Yolipegaprodo. Oiga. Por creída, le digo. Consígase. Consígase otro email. No, pero lo que pasa, sí. Lo que pasa, Yolandita, hay cosas que la puedes reducir. Digamos, hotmail.com lo puedes decir sin tener que deletrearlo. Pero lo tienes que decir en el demás. Tienes que decir hotmail.com. Lo tienes que decir en el demás. No tienes que decir .com porque no te lo van a entender, ¿no? Entonces, esta parte la puedes reducir. El todo es que puedas articular tu correo electrónico, ¿no? Y el arroba se dice et, que es para pronunciar, no es fácil. Vamos a ver si quien lo pronuncia. Vamos a decir. Entonces, digo et. 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 Perfecto. Y el hotmail, ¿cómo es? Et. ¿El cómo? ¿Cómo es que se dice hotmail? Et. No. Entonces, digo yo. Arroba. Et. Hotmail. No, arroba. Tienes que decir et. Hotmail. Hotmail. Punct. Hotmail. Hotmail. Punct. 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 No, punct. Mira. Punct. 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 Yo se las ayudo. Entonces, que se sepa la letra, ¿no? Bueno. Pero, Yolandita, nosotros tenemos la... 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 Tendencia. La tendencia. Decirlo en españolizado, españolizado. Nosotros decimos hommail.com. Hommail.com. Y esto no es de inglés, no es de inglés, no es de alemán, es solamente latino inglés. Entonces, aquí en Alemania sí tienes que decir hotmail, decirlo bien en inglés, hotmail, decir el punto en alemán, punk, 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 punk. No con, sino con, con la M, ¿ok? Ok. Pero eso lo vamos platicando. Ok. A los latinos por tener nombres así, que nos toca letrear mucho, aquí se llaman V, Udo, tres letricas solamente, chévere, ¿no? Como Ana, digamos, Ana, A, N, A, chévere. Pero si te pones a letrear, Yolanda, Ypsilon, U, O, O, L, A, N, D, A, o Michelle, M, I, C, J, E, W, L, 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 E, ¿ok? Un poquito más difícil. Niñas y niños, deséenos suerte para las elecciones de Colombia. Aquí rezando por la situación de... Han llegado ya más de 10 mil refugiados en estos últimos tres días, imagínense. Pero hay una cantidad de gente aquí alemana ofreciendo apartamento a gente que ni conoce, que se lo llevan por tres semanas a vivir con ellos, o bien ya tienen suficiente ropa. Ya es que no traigan más ropa a la estación del tren, tenemos suficiente ropa. Solamente se necesita comida, vivienda y hay listas que se están actualizando por hora que se necesita la SIM card para que se puedan comunicar, que se necesita guantes porque está haciendo frío, cosas así. Sí, pero ojalá estos locos políticos no nos metan en un platanal más tenso que lo que tenemos ahora. ¿Ok? Bueno, cualquier cosa que estoy, el lunes, ¿cuándo nos vemos de nuevo? ¿Quién me lo dice? El lunes 14 de marzo. El lunes 14. El 14 de marzo, si Dios quiera. El lunes 14 de marzo, el lunes. El lunes 14 de marzo, no es de la semana entrante, no hay clase. Y el que no viene preparado para el lunes 14 de marzo, no hay problema, no hay problema. Tranquilo, acérquese. Nuestro parejo, profe. Bueno, niñas y niños, abracitos. Gracias, Dorsey, por tu trabajo. Cuídense. Bendiciones. Chao. Gracias. Chao. Chao. Con gusto. Chao, chao.